Música Bueno, coméntenos don Jaime en relación a la importante información que hay que entregar a los agricultores en relación a diferentes temas que tienen que ver con el SAR. Sí, es importante mencionar que hoy día está ocurriendo algo muy importante que es una consecuencia de algunos agricultores que de alguna u otra forma no se han informado o pese a la información que se les ha entregado, han sufrido de parte del SAR alguna sanción respecto a la no información del número de arete de sus animales, del dispositivo, el DIO, el arete amarillo grande que se le coloca a los animales bovinos y a raíz de eso se ha generado un inconveniente en la feria ganadero al momento de llevarlos a la venta, ya que como el Servicio Agrícola y Ganadero registra eso y lo tiene que ver si están registrados o no dentro de su sistema, ha pasado que en algunas situaciones, producto de que algunos agricultores han identificado a sus animales por compra de arete en las empresas, no han informado su dispositivo al Servicio Agrícola y Ganadero o por otro lado también ha ocurrido que esos agricultores han comprado animales a vecinos y después no han informado al Servicio Agrícola y Ganadero, entonces se produce que al momento de la venta los animales aparecen a nombre de otra persona, entonces como hay una incongruencia o la no existencia de esos animales en los registros del SAR corresponde a una sanción, una sanción que es un trabajo que se viene haciendo desde el año 2008, se han hecho marchas blancas, se han hecho partes de cortesía y hoy día es bueno que los agricultores ya sepan que esa sanción hoy día está funcionando lamentablemente para aquellos que no estén cumpliendo la normativa y como medida de prevención, nosotros desde la Oficina de Desarrollo Rural, PROESAL-PETI, estamos informando para aquellos agricultores que no quieran sufrir este problema, puedan acercarse previo a la venta a sus animales, ojalá una semana antes, con los números de los aretes, de esa forma nosotros podemos apoyar para ir al SAC y verificar si efectivamente están o no en el registro y poder evitar las multas. Bueno, los beneficios son todos los agricultores de la comuna. Sí, todos los agricultores de la comuna, cualquier persona que tenga alguna duda si su arete o no fueron informados al Servicio Agrícola y Ganadero, pueden pasar a la Oficina de PROESAL o también directamente al SAC, ellos también tienen la posibilidad de hacer lo que se llama una cuadratura, donde inclusive en un papel simple, con mano escrita, ¿cierto?, pueden traer los números en su varetito, si corresponde una vaca, un novillo, un toro, y con eso pasar al SAC y verificar si están o no registrados sus animales. Don Jaime, otra noticia importante, a pesar de que hemos tenido un invierno no tan regular en cuanto a las aguas, en cuanto a las lluvias, en este sentido y en este contexto hay 53 mil oficiados en torno al sistema de captación de aguas lluvias. Sí, todos sabemos, ¿cierto?, que a través del, o sea, por producto del cambio climático que ya se vino a quedar, hay muchas consecuencias negativas en nuestros campos y partiendo por lo que es el agua consumo, a raíz de eso el gobierno regional a través de los municipios tiene una gran carga en cuanto al servicio de la entrega de este insumo vital para los agricultores y a través de los camiones aljibes, pero en eso muchas veces también nos damos abasto y producto de ello el gobierno regional financió 53 proyectos de captación de aguas lluvias. Muy pronto van a llegar los estanques a las oficinas de desarrollo rural y pronto nosotros estaremos informando a las 53 familias que fueron beneficiadas de las 110 familias que hoy día se están abasteciendo de agua. Bueno, principalmente las familias que fueron beneficiadas son las que cumplieron con cierto perfil por ejemplo, entre ellos los más alejados, donde el camión le cuesta llegar más o familias más numerosas, o familias que están más aisladas entre otros parámetros técnicos que exigían para seleccionar las familias. También hay una información que compartir porque Mercados de la Tierra se hace presente una vez más en Pahillaco. Sí, para el día miércoles 31 nuevamente nosotros tenemos nuestros productores estrellas que están potenciando nuestros productos frescos, limpios y saludables y el día miércoles nosotros estaremos nuevamente levantando lo que es este mercado de la tierra que ha sido un escenario propicio para aquellas familias consumidoras de Pahillaco que buscan este tipo de productos frescos, sanos y también obviamente que muchas veces algunos productos vienen presentados de una forma especial y también mezclando algunos productos que son locales para dar un sello distinto y una nueva presentación a los productos tradicionales y ancestrales que muchas veces se están perdiendo. Hoy día este mercado de la tierra ya tiene un comité de gestión donde participan activamente los agricultores, el municipio y la Asociación de Consumidores Valdivia que es la que hoy día está patrocinando y apoyando para que se quede definitivamente este modelo de comercialización en Pahillaco. Antes de esa actividad, el día viernes 26 de agosto hay una importante actividad en torno a la asociatividad en ejemplo la oficina de turismo y la oficina también rural. Coméntenos de esto. Sí, por la misma vía donde Pahillaco nosotros estamos rescatando los productos locales el turismo rural es una alternativa, una gran oportunidad de negocio para nuestros agricultores un complemento para lo que ellos ya están haciendo y producto de eso se levantó a través de la oficina de turismo con el apoyo de la oficina de desarrollo rural y de la UNDEL un primer encuentro de turismo rural para apoyar a los 30 emprendedores que existen en Pahillaco, algunos están más avanzados que otros pero todos están con la necesidad de requerir información de qué es lo que realmente es turismo rural cuáles son las vías de financiamiento, por ejemplo a través de INDAP cuáles son los instrumentos de financiamiento para poder crecer en cuanto a mejoramientos y también por otro lado mostrar algunas experiencias locales como son Doma Preuma y también lo que Santa Rosa Chica, que ellos están trabajando muy bien en el tema de agroturismo. ¿Dónde va a ser? Este encuentro se va a desarrollar en el salón auditorio desde las 9 y media de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!